Qué bueno es saber que el Eterno es nuestra luz, que nos guía y nos dirige. Él es nuestra salvación. No tenemos que poner nuestra fe en un ser humano o un ser querido, sino saber que el Eterno, Él es el todo de nuestra existencia. El Rey David, en el Salmo 27, comienza a deducir estas mismas palabras cuando leemos de su propia pluma, Salmo de David, el Eterno es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? El Eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de tener miedo? Cuando me acometieron malhechores para consumir mi carne y mis adversarios y mis enemigos tropezaron y cayeron, Aunque un ejército encampe contra mí, mi corazón no temerá. Aunque se levante la guerra contra mí, aún entonces estaré confiado, dice el Rey David. Una cosa le he pedido al Eterno, y eso buscaré, que pueda vivir en la casa del Eterno todos los días de mi vida, para contemplar la majestad del Eterno y para estar siempre temprano en su templo. Por cuanto él me oculta en su papellón en el día del mal, me esconde en los reconditos de su tienda, me alza sobre una roca, y mi cabeza será levantada por sobre mis enemigos de alrededor. Algo interesante, cuando uno canta, se le va mucho lo que es el sentido de depresión y la tristeza que agobia muchas veces la vida. Y el Rey David menciona esto como la fuente de darle gracias a Dios por todo, a través de todo. Verso 7 Escucha, oh Eterno, cuando llamo con mi voz, y sé misericordioso conmigo, y respóndeme. En tu nombre ha dicho mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro, oh Eterno, he de buscar. No me ocultes tu rostro. No expulses de ti a tu siervo. Has sido mi ayuda. No me arrojes fuera, ni me abandones, oh Dios, de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me abandonaron, el Eterno me recogerá. Esto ha sido uno de los salmos predilectos míos, si más favoritos míos, desde cuando tuve 13 años, iría al cielo pidiendo al Dios grande de tenerme al sed sobre mi papá, que había sufrido un ataque cardíaco. Fue muy claro, aún desde una juventud, que aunque tu padre y tu madre te abandonen, aunque tus seres queridos más allegados, tu esposo, tu esposa, te abandonen, seres queridos y apreciados, una cosa es real. El Eterno jamás te abandonará. Él va a estar ahí contigo, en medio de todas las dificultades y vicisitudes que tú ha de traspasar o pasar. Dios, con los sordos, en los sordos, es la gloria, es la esperanza de esta humanidad totalmente desconectado de Dios. Y como dice aquí, porque aunque mi padre y mi madre me abandonaron, el Eterno me recogerá, enséñame tu camino, oh Eterno, condúceme por una senda llana, debido a los que me acechan. No me entregues a merced de la voluntad de mis adversarios, porque falsos testigos se levantaron contra mí y alientan violencia. Oh, como relato yo esto con el rey David. Cuántos falsos testigos, cuántos calumniadores, cuántas personas andan por todos los medios, en todos los lugares, hablando cosas que no son ciertas. Pero el Eterno ve todas las cosas. No hay quien puede esconderse del ojo que ve. Lo ve todo y testifica de todo. Yo no hubiera creído que vería la bondad del Eterno en la tierra de los vivos. Espera al Eterno, sé fuerte y tome coraje tu corazón y espera al Eterno. La lucha más grande cuando la gente se levanta en tu contra, dice aquí el rey David que fue un hombre de Dios, un hombre que amó a Dios y que también fue atacado por los labios de los demás. Él tomó fortaleza y se hizo fuerte su corazón en que en el Eterno Dios que conoce y sabe todas las vicisitudes que uno pasa. ¿Y qué es la palabra de consejo? Espera al Eterno. Tete tranquilo, esté quieto. Dios actuará. Shalom, shalom. Y recuérdese que aunque los seres queridos te abandonan, Dios nunca te abandonará. Shalom.